Una eminencia de la medicina argentina, un orgullo de la medicina argentina y de la cardiología. Guillermo Bortman dice que se puede contagiar igual con tres vacunas y ya con COVID previo. Así que decirle que se cuide. Gracias Guille, te admiramos y bueno, nos desazna, nos ilustra una eminencia que nos está viendo. Eso quiere decir que todo lo que se habló sobre la vacuna y todo eso no existe. No, vos fijate que menos internaciones, entiendo que más baja mortalidad. Es más leve. Muy baja, muy baja. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Yo siempre me lo cuido, acá tengo esto y esto. Yo en los cortes, no, no tanto. Señores, hay quien está tentando a Wanda Nara para la política. ¿Para la política? Sí. Pará, pará, aguantame un segundito. ¿De qué lado de la grieta me interesaría saber? No se sabe todavía quién fue el emisario, a quién responde, pero han detectado que tiene, porque ellos están todo el día estudiando. Sí, midiendo gente. Exacto, se miden primero yo mismo y después ven que figura comunicadores como nosotros, y les dio bien Wanda Nara. Mirá que loco. Y bueno, porque tiene gestos generosos. Claro. Todo esto la ha subido un pedestal extraño, inédito, curioso, de una chica que, no lo digo despectivamente, pero no sabemos bien a qué se dedica. Y sin embargo, ha adquirido una popularidad que supera, que es igual a Madonna en las redes sociales. Bueno, pará, es representante de su marido Icardi, que es un jugador de fútbol que gana millones de euros. Ha tenido talento para representar al marido, para aprender algo que no sabía. Viejo, no sabía. Fue aprendiendo. O sea, representante no sabía. No sabía. Moverse en ese mundo no sabía. Así sabía. Icardi no fue al Real Madrid porque lo representaba a la mujer. Bueno, y no le fue mejor. Vamos a ver eso, Jesús, ¿qué tenés que decir? Porque los directivos del Real Madrid lo dijeron, que no iban a tratar con ella. No importa, está en el París Saint Germain, viejo. En el París Saint Germain, que va cualquiera, hoy soy juega. No, cualquiera no, Messi también está. Escuchame una cosa, hay una actitud, mirá, lástima que no está el escano acá para describir, pero tenemos al licenciado. Toca a pobres, levanta a nenes. Sí, le gustan a los chicos. Está empezando a tener todas las actitudes políticamente correctas de un... ¿Vos la viste, Pablito? Sí. ¿Y qué te pareció? Está en campaña, lo mismo que pasaba con Moritán. Le dijimos lo mismo de Moritán cuando arrancó. Está como en campaña. Exactamente. Es lo mismo. No hables de lo que no sabés, Pagani, dice Lidiana en Twitter. Te están mandando callar. Claro, tiene razón. Qué viejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, vos la descalificás porque es una mujer. Decide a los seguidores que tenés. Decide a los seguidores que tenés. ¿Dónde, Lidiana? En Twitter, un millón trescientos. Lidiana tiene cuatro, no importa. Que estoy siempre vestido. Tomá pa' vos. Eso, perdóname. Si te perecer el número, ¿alguien algún día le va a contar la verdad, Pagani? Que cuando te sigue mucha gente, entre ellos hay la mitad que te odian y la mitad que te quieren. Alguien le tiene que decir la verdad. Quiero decirte con todo cariño, Lolita, con todo cariño te quiero decir que los que me siguen a mí, yo los conozco. Sí, a todos. Al millón y pico los conozco. Los miro, los miro. Y aquel que me dice algún inconveniente, lo limpio. Y si no me hago, tengo un millón trescientos. Hablale ahí al hater tuyo en la uno. Te limpio. Contestale. ¿Hater qué viene a ser? El que te odia. El que te manda mensajes mal a uno. ¿Los odiadores? A todos los que me mandan mensajes, no pierdan tiempo, yo soy buena gente, me quiere mucha gente. No pierdan tiempo porque lo líquido. O sea, lo borro. No, pero pará, Horacio. Lo borro. En la misma oración. Lo limpio. Lo líquido. Claro. Muchos términos de sicario. Vamos a ver el informe. Cristiana dice un saludo para mi madre querida Elba. Pero si pueden decir el apellido, porque hay muchos Elbas. Mi madre se llama Elba Ginón. ¿Cómo? Elba Ginón. ¿Cómo? Elba Ginón. ¡Ah! Ah, mirá la que nos mandaron. No, ¿cómo que hay? Eh, pero ¿cómo? Y nadie, pero escúchame, y nadie, nadie curó, nadie hizo una curaduría de un picarón. El papá de Elba le mandamos un beso a él. Gracias. Gracias. La locura en un mes, abril, local, en mi país, que para mí es un orgullo ser Argentina. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas! La quiero tanto, padre, es tan buena. Ayer me encontré a los fotógrafos que estaban ahí y me dijeron que es tipo diva la gente. Era de vista, era de vista. Muchísima gente, eh. Ahí está, viva Perón, ¡viva Perón! Y hoy en día todas las mujeres casi trabajan y me parece que está muy bueno. Sí, al bañil, y vos me lo jubilás. Para presidenta porque ganaste, digo, eh. Sí, absolutamente. ¿Y el pelado? Se relaje, se relaje. Esperá, 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 esperá. Dejala a ella, vení, vení. ¿Qué corno pasa ahí? Pero rápido, rápido, rápido. Vamos al rally, por favor. ¡Qué loco, Dios! No puedo creer. Fue primero en el shopping, en el patio de comidas, donde esto, cuando ella baja, cual evita. Está bueno que año a año una mujer se pueda sentar a pelear cosas y a tener un rol en una empresa o en otros lugares que hace años no pasaba. Él parece muy bien. Es una ídola para mucha gente, también como la pudo dar vuelta, porque hay mucha, mucha polémica. O sea, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Sí. ¿Por qué no se va a la mierda? Hola. Quiso ver cómo funcionaba y cuál era la reacción de las clientes. ¿Sabes lo que hizo? Sí. Se puso una peluca y así está Wanda nada teniendo a las clientes que se sorprendían. La vemos. Hoy, con este look, me voy al local y voy a sorprender a alguien. Voy a ser una vendedora infiltrada. ¿Cómo la ve? Me van a descubrir. A cruzar los dedos. ¿Me me reconociste? No. Ya te dejó, eh. ¿Quiere más? ¿Me reconociste? Sí. ¡Ay, qué peluca! ¡Qué demás! Hola, Wanda. Hola. ¿Todos me reconocen? Sí. ¿Por qué? Sí. Se nota que está guionado y que son malos actores. Me encanta cómo se filma ella. Sí, sí. ¿Está un filtro, eh? No, pero no. Hablando mal de la otra persona, ¿por qué esa maldad? Entre toda la gente, una chica le acercó un currículo. Eso fue muy lindo. Sí. Eso fue muy lindo. Y habla bien de Wanda. Sí. Ella también lo capitalizó enseguida y la contrataron. ¿Está chequeado? Le preguntó Janina a Wanda ese día, viste, lo de la chica, qué vas a hacer. Y Wanda le dijo, ya la contraté. Me contesta, sí, está chequeado. Me parece que nace de los corazones. Sí, yo creo que no da puntadas sin nilo. Pero no creo que sea todo ficticio. ¿Vos le crees? Eso es viveza, chicos. ¿Cómo? Eso es viveza. Es ella que está muy atenta. Hay gente que tiene como principio rector la plata. Pero, 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 aparte de repartir magia y ternura con su flamante local de maquillaje, Santa Wanda también le entró a competir duro al mismísimo Papá Noel haciendo felices a los niños. Wanda Nara que cumplió con su palabra. Ah, mirá vos. Y fue ayer a General Rodríguez a visitarlo a Joaquín Nahuel. Cuidada que estás, che. Estás como hinchadita. Eh, no sé qué pasó, pero bueno, viste que el tema de los viajes, a veces... Sí, a veces te... Muchas cosas juntan mucho. Tanto avión te infla, ¿no? Yo es tan chicanero, pero mal. Ella le dijo por Instagram, yo te voy a ir a comprar una torta para el cumpleaños del hijo y finalmente cumplió. ¡Gracias! A ver, ponerme una placa, vale. Fue hermoso conocerte, Joaquín, a vos y a tu familia. Nunca dejes de luchar por tus sueños. Y cosas que te llegan al alma. La verdad, no sé qué espera el gobierno para ofrecer la guandita al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Don't cry for me, I do feel all the truth. Ahí vi una foto en especial al final del informe. Son los labios. ¿Son los labios? Y está un poco tuneada. Pero le quedaron bien, ¿eh? Pero para, la criticamos cuando muestra zapatos. ¿Esto? No, acá tiene... Pero la verdad... Está divina. Muy bien. Muy bien. El que la tuneó, la tuneó bárbara. A mí me parece que está hermosa. Hermosa. Es una lanza a favor de Wanda. Mirá, acá tiene una era Cecilia Roth. ¿Te parece que va mejorando? ¿Te parece? O sea, como es como multifacética. Muy linda. Pero fue a la casa de una gente humilde. Va cambiando un poquito el discurso. Habla del rol de la mujer. Que antes, cuando estaba todo el día hablando de Versace, no hablaba. Por eso. Pero evolucionó. No solamente evolucionó. Che, tiene un emprendimiento. Por favor. Si está mal cuando habla de cartera. No, no. Está perfecta. Ahora está bueno esto. En mayo arrancó con la marca de cosméticos. Le va espectacular. Y, además, ha sido muy viva porque ha agarrado un segmento que no muchos agarraron. Segmento popular, precios populares, tenés delineadores por mil pesos, mil quinientos. El cosmético está caro y ella supo aprovechar ese segmento. Por eso no la podemos criticar por todo. No, ¿qué voy a criticar? Me parece que está buena la vida, saca plata. Adelante. ¿Qué pasa? Yo lo que le daría un mensaje a Icardi. Yo creo que tiene los días contados. Obvio. Icardi no le queda más de dos años de matrimonio con Wanda. Opino lo mismo. Si Wanda no lo dejó todavía, es porque si lo deja todavía, deja la sensación de que perdió la batalla. Ella lo va a perdonar y en un año lo deja. Además está con la fotocopiadora. Porque además Wanda se lo está devorando. ¿No es cierto? Veníme para acá para hablar porque no te escucho de mí. No se puede levantar. Ahí está, dice alguien en Twitter. Jorge Real, tres dosis y acaba de contagiarse. ¿Tuvo COVID? Sí. ¿Está contagiado? Sí. ¿Si lo tuvo antes? Creo que no. 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 No, porque de hecho dijo, pensé que nunca me iba a agarrar COVID y le agarró. Pero insisto, presumimos que con menos gravedad. Es más leve, dicen los científicos. Hasta dicen que... Dicen, eh. Porque uno habla por lo que le... Que ataca un poco menos a nivel pulmonar y... Dice que... Bueno, como dice... Bueno, dice muchas cosas. Sí, sí, sí. Que queda así en esta zona nomás. Es la cuestión. Nosotros con Horacito... Vamos a contarle a la gente. Sí. Con Horacito estamos perseguidos hoy. Sí. Viste que cuando te duele todo. Pero no, yo me hice un hisopado y me salió negativo de la hora, de esta tarde. Y sin embargo, por Horacito nos duele la garganta. Yo soy muy hipocondríaco. Escuchamos a uno hablar del tema y nos empieza a abrir la cabeza acá atrás. Sí. Estamos hipersensibles con el tema. Tan hipocondríaco. A veces es mejor ser alarmista porque uno corre al médico. Exactamente. Yo soy de ir al médico. Ah.